Vamos a bailar sabroso este tema señoras y señores que va dedicado a los buenos bailadores que están presentes en las estrellas de Cali para Club Super Radio que también nos acompaña con mucho cariño le mandamos un saludo a mi amiga Ceci, a mi compadre Gustavo y la banda de Martín Carrera para Manuel de Teparcates que hoy están siempre señales Vamos a bailar A mi compadre que nos confunde Esa noche a mi compadre cóndor y su pelucito A mi compadre que nos confunde a mi compadre Gustavo y su pelucito Baila en la copia y su pelucito Para amigos, para las payas Para Winnie y que señoras Para la espera de... Para la espera del abandonado Venga, saludo 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 Esta noche para mis garbis desee... Aguante escuta. ¡Adiós! Con sabrosura y gusta. Baile en la cumbia pelá. Con sabrosura y gusta. ¡Venga sabroso! ¡Venga saliendo! Ahí nos acompañan mis sacados para mí en el pollo. ¡Siempre con su Madrid! ¡Siempre! ¡Adiós! ¡Agárrate mucho! ¡Venga sabroso para mi compadre Cadáver! ¡Qué milagro! ¡Zoro! Esta noche nos acompaña el cadáver de ese colguagén. Para los oídos de la ciudad. ¡Escalante! ¡Sonido en boleto! ¡Adiós! ¡Llegó el viejo seratino! ¡La voz del zorro Pix! ¡Mi compadre Mutunse ahí! ¡Venga sabroso para acá! ¡Venga sabrosos para acá! ¡Subit! ¡Venga sabroso para acá! ¡Subit! ¡Abrots! ¡Bailan guías... ¡Isagador! ¡Buena señal! ¡Para la gente de Alquiladora... Continuamos adelante señoras y señores Después de haber bailado este tema Agradecemos a la gente